Una impresionante manifestación ocurrió en la arquidiócesis de Acapulco, Guerrero. En el sagrario de la parroquia de Nuestra Señora de la Covadonga sucedió una manifestación muy hermosa, una verdadera manifestación eucarística que nos deja claro que Jesús está presente y vivo en el Santísimo Sacramento del altar. Se pudo ver claramente la aparición de una cruz en la hostia consagrada. Para sorpresa del padre Marco Antonio, Galeana Olea, quien nos dice, Hoy Jesús nos dio un gran regalo, la cruz de viril que se transparentó en la hostia consagrada. Es un recordatorio claro de que Jesús está vivo en la Eucaristía. Que el sacramento no es un simple pan, es el pan vivo bajado del cielo, que es Jesús mismo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Dios perdone nuestra falta de fe y devoción a su Santísimo Sacramento. Alabado sea el Santísimo Sacramento, añadió. ¡Gracias! ¡Gracias!